¡Suscríbete al canal! Sino una de las más polémicas contra el Divino Marqués, quien en lugar de construir un amplio programa de cambio social que garantizará la felicidad social de los seres humanos, se preocupó por lavar áreas a la libertad individual y a la represión social, ello sobre la base de sus conocimientos médicos sobre el ser humano. ¿En qué consiste la felicidad para la matriz? Discúlpame amigo, pero de nada, porque... ¿Más duro? Sí, más altito y más despacio. Es que el tiempo va así, el tiempo y así. No va a ser nadie. ¿Es acaso esta compatible con un ento social? En breve, esto es lo que nos proponemos desarrollar aquí, la moral de la máquina derivada, tras la que nos topamos con una crítica a la constitución del sujeto, bajo los parámetros de un bien social que le hace infeliz, y en la que, sin esperar equivocarnos, el privón de Dolman C parece haber aprendido sus primeras lecciones sobre el gozo. La teoría moral de un médico filósofo. Medicina y filosofía se lo encuentran en el sistema materialista que nos ofrece Julian Hoffman de Lanetri, con el fin de proveernos una visión del mundo que apela al realismo filosófico en contraposición a los supuestos metafísicos de las doctrinas espiritualistas, que no han hecho otra cosa que reducir la materia a la miseria, impulsando a los seres humanos a despreciarla y avergonzarse de su propio cuerpo. Sin embargo, ¿qué autoridad tienen todos aquellos autores de repudiar la materia si ni siquiera se toman el tiempo de observarla e investigarla? Esta es la primera cuestión que Lanetri formula en contra de dichos sistemas, y con ella también pretende defender la autoridad de las ciencias naturales para teorizar sobre estas cuestiones, en detrimento de los viejos metafísicos. A los ojos del autor del hombre máquina, buscar la verdad respecto a las primeras y nipas que nos han hecho imaginar ciertos sistemas filosóficos solo puede ser llevado a cabo por medio de la experiencia y la observación, como han hecho quienes han sido médicos y a la vez filósofos, pues son los médicos quienes nos han revelado el laberinto de resortes que es el ser humano. Así, como buen pensador ilustrado en la materia vaga por el hombre de ciencia, dedicado al estudio, la investigación y la experimentación, como el recurso para poder confundir la filosofía de la naturaleza con las ciencias de la naturaleza, aquellas que se basan en lo sensible, lo mudable y lo concreto. Esta subsunción no es para nada un hecho casual, sino más bien necesario y congruente con la propuesta monista del médico filósofo. Solo hay una sustancia en el mundo, la materia, que dentro de la obra del médico queda identificado con la naturaleza. Ahora bien, teorizar sobre la sustancia es una labor adjudicada a los individuos que construyen el saber desde una base empiliológica. Esto nos muestra que la propuesta de la metría, al menos en este punto, no se distancia del enfoque mecanicista del siglo XVIII, que apela a los desarrollos de las ciencias experimentales para postular sus tesis en oposición a supuestos vitalistas que se le dan a reconocer en la simple materia el origen de la vida. La metría apuesta por fundamentar un sistema filosófico que tome en consideración el saber legado por las enseñanzas médicas inclinadas con inevitable tendencia a lo cultivo, intentando permanecer en lo sensible sin buscar elevarse a lo inteligible o a lo que sea la ciencia del sujeto. Existe por tanto para la metría una unidad entre todos los fenómenos que acaecen en el mundo, sean físicos, vitales, morales, sociales, humanos o animales. Todos ellos se reducen a diferentes formas de acomodo, disposición o adiestreamento de la naturaleza, es decir, de la materia. Entre una cosa u otra, su diferencia se reduce a grados con la propia jerga del médico, a las múltiples maneras en que se ha organizado y desarrollado a la naturaleza. A grosita, esta es la metría en el hombre mágico. La materia no tiene nada de bien, más que a los ojos de groseros que desconocen sus obras más brillantes. Y la naturaleza no es una artesana de cortos alcances. Produce millones de hombres con una facilidad y un placer mayores que el trabajo que cuesta a un relojero hacer el reloj más complicado. Su poder se pone de manifiesto por igual, ya sea en la producción del insecto más ínfimo, como una del hombre más soberbo. Cierro cita. Si el ser humano no es más que la forma más desarrollada de la naturaleza, ese estudio, el cuidado y la investigación del actor de este parece ser contestado el médico. Las observaciones que se obtienen de los procesos fisiológicos en el cuerpo denotan para la metría una clara afectación sobre los estados anímicos del individuo, quien, llevando al extremo el sensualismo roquiano y el mecanismo cartesiano, va a llegar a exponernos en pocas palabras su sistema en las conclusiones de su historia natural del alma. Cierro cita. Sin recibir sensaciones, no hay idea. Y finalmente termina el texto afirmando. El alma depende sencillamente de los órganos del cuerpo, con los que se forma, crece y decrece. Ergo participa en el di, woke conveni es. Cierro cita. Las nociones de salud y enfermedad van a ser definidas dentro de su obra a corte con ella. La primera se entiende como el equilibrio entre los fluidos y los oídos del cuerpo, una perfecta circulación de la sangre, en el que los procesos anímicos producidos por el cerebro van a manifestarse de forma clara, fuerte y sagaz. En el caso de la enfermedad, el médico considera que sucede todo lo contrario, donde los procesos anímicos y la razón se ven enclipsados por la alteración de la circulación de la sangre a causa de algún padecimiento sobre un órgano del cuerpo. Ahora bien, ¿cuál es la relación que guarda eso con la felicidad? En el discurso sobre la felicidad, la metría nos va a proponer que la sensación se manifiesta en tres diferentes grados. El placer, esto es duración breve del sentimiento, la voluptuosidad, duración larga del sentimiento y la felicidad, una duración permanente del sentimiento. Y aquí es en donde se establece la unión con el discurso médico. La felicidad queda identificada con el bienestar corporal y por ende con la salud. Pues la metría considera que todo aquello que mantiene, produce y nutre al cuerpo es causa de felicidad. Sumando a esto, el análisis sobre la felicidad que emprende la metría lo lleva a postular la existencia de dos tipos de causas que lo provocan. Las primeras dependen de la educación y de la organización con que han sido dispuestos o obligados los órganos, mientras que las segundas causas responden a los huesos proveídos por las ciencias y las artes. Sin embargo, la metría pone especial énfasis en investigar las causas internas de la felicidad, pues estas son las que se hayan ligadas directamente con la constitución del cuerpo humano y las que parecen ser más incomprendidas de las dos fuentes de felicidad. De la afirmación, el médico pretende defenderla basada en la recolección de casos empíricos. Existen en el mundo muchos ignorantes felices que parecen saciarse con el placer obtenido por los factores externos. Si bien las causas ajenas al cuerpo son móviles que provee la felicidad, el médico no parece encontrar en ello más que un señuelo. Su perspectiva médica reaparece de nuevo en este punto, pues considera que conocer la naturaleza de la constitución fisiológica del individuo es crucial a la hora de determinar la apropiada prescripción o régimen a seguir para poder curar una enfermedad. Con el estudio de la felicidad, la metría no hace más que extender esta concepción al ámbito de la moral. Debemos saber cómo es que está constituida la naturaleza del ser humano para poder prescribir cuál es el papel de la sociedad en contribuir o al menos en no impedir a los individuos que puedan ser felices. Agreguemos a esto que como buen materialista libertino, la metría en encontrar la expresión máxima de la felicidad humana en la excitabilidad de los órganos. Su propuesta se preocupa entonces por una felicidad que haga al cuerpo humano padecer experiencias placenteras. Este tipo de felicidad está asociada con la constitución de los individuos del reino animal, pues es dada a todos los animales en diferentes grados. Pero para poseerla, tomando en cuenta la constitución y organización de cada animal, solo se necesita la capacidad de sentir que mantiene una relación estrecha con la circulación de la sangre. Fiel a suma de todo, el médico cree poder justificar tal vez afirmaciones a raíz de los cambios de estado que sufre el individuo cuando está enfermo. Abro cita a esta es la metría en el discurso sobre la felicidad. La enfermedad produce todos los días a los ojos del médico metamorfosis mucho más sorprendentes. Puede convertir al hombre culto en un necio que nunca vuelve en sí y elevar al tonto a la cualidad de genio mortal. Y más adelante afirma. Los animales vienen a corroborar este sistema. Cuando tienen buena salud y sus apetitos están satisfechos, experimentan el sentimiento agradable a esta satisfacción y por consiguiente, tal especie es feliz a su manera. Cierro cita. Si los animales parecen tener la posibilidad de poder ser felices también, esto nos conduce al descarte de la razón humana como necesaria para poder alcanzar la felicidad. Como podemos ver, postular la felicidad dentro de estos límites da un papel preponderante a la constitución física del individuo, decantándose por una respuesta negativa frente a la universalización metafísica de la felicidad humana. No todos los individuos tienen los mismos apetitos o padecimientos. Por tanto, no podemos esperar las mismas respuestas por parte de todos los seres humanos. De acuerdo con esto, la felicidad estará asociada con la constitución fisiológica y los particulares comportamientos humanos, como lo demuestra para la metri que individuos con ciertas patologías psiquiátricas puedan también acceder a estados placenteros en medio de sus padecimientos. Así, una causa interna constitucional de la felicidad que es específica para el individuo es una noción muy diferente de la de una naturaleza humana y de esta manera es como la metri cambia radicalmente los motivos de la discusión de la felicidad. Si suponemos un alma racional o una naturaleza claramente humana, podemos subsumir todos los seres humanos bajo este patrón y determinar una causa o combinación de causas de la felicidad que pueden ser tomadas como universal. Pero la metri, sin preocuparse por una noción metafísica primordial de la naturaleza humana, quedó impresionado por la diversidad de respuestas humanas y habiendo descontado un alma inmortal, sostiene que nada podría explicar esta diversidad de respuestas excepto algo sobre la organización física de la materia. El raciocino es a fin de cuentas reducido por la metri a una modalidad de la facultad de sentir, mientras que la educación de los individuos debería ser un alimento accesorio que contribuya a que los seres humanos puedan alcanzar la felicidad, lo que resulta horroroso para el médico es que la educación ha hecho completamente lo contrario, pues a través de esta, la sociedad ha introducido e inculcado a los individuos las nociones de bueno y malo, alterando con ello la constitución del ser humano, es decir, no ha hecho más que llenar de remordimientos a estos llenando de la cabeza que deben vivir una felicidad que el médico denomina infantil. Esta no consiste en otra cosa más que alejar a los seres humanos de los placeres, de lo que quieren y desean. Las virtudes, de acuerdo con el médico, no son naturales, sino convenidas por su utilidad social, y como tales no deben ser permanentes. Por ello, se vuelve necesario para este que los seres humanos sean de alguna forma reeducados para que puedan despejar y olvidar todos los remordimientos y se entreguen por completo a la gran gama de todas sus sensaciones. Y así, nos topamos con el motivo que mueve a la Metri a escribir su discurso sobre la felicidad, la relación existente entre el individuo y el proceso de socialización con la felicidad. En este punto, su texto no parece ser más que el telón de fondo del manifiesto sadiano que medio siglo después cuestionará la nueva república, hundada bajo los baluartes de igualdad y fraternidad. La sociedad, dentro de la obra de la Metri, es un agregado de individuo artificial, donde las virtudes son definidas en función del actual público. Sostiene que en un estado social, los seres humanos no son ni buenos ni malos, solo se guían por su naturaleza. La educación parece ser entonces un auxilio para convertir a estos individuos en virtuosos y organizados como un gran reloj. De la misma manera que la virtud, el vicio tiene un origen público y social, ambos, a fin de cuentas, parecen ser reducidos a maneras convenidas socialmente de llamar a lo que es permitido o no dentro de una comunidad humana. La virtud, además, parece proveer una especie de felicidad pública que se encuentra unida al honor, la gloria y el mérito, a la vez que se asocia con la utilidad del individuo dentro de la comunidad. Veamos lo que nos sugiere el autor mediante la metáfora de los pastores en el arte de gozar a brosita. ¿Quiénes son estos dos niños de diferente sexo, a los cuales se deja vivir solos, apaciblemente juntos? ¿Cuán felices serán un día? No, nunca el amor habrá tenido servidores tan tiernos ni tan fieles, sin educación y, por lo tanto, sin perjuicios, entregados sin remordimientos a una mutua simpatía, abandonados a un instinto más sabio que la razón, solo se dejarán guiar por esta temprinación de la naturaleza que no puede ser culpable ya que uno no pueda resistirse a él. Se lo cita. Ahora bien, la polémica que genera inquieta al médico en el discurso es si realmente el placer que él defiende puede llegar a ser mentir socialmente. Rousseau, en su discurso sobre las ciencias y las artes, esto es de 1750, enarmola una crítica a los placeres y las necesidades artificiales en que ha devenido las sociedades europeas, cuyas virtudes intentan, por un lado, encubrir la pervención en que han caído los individuos a medida que las ciencias y las artes se han perfeccionado, y, por otra parte, justificar y legitimar la vigencia, la opulencia y el congusto. La metrín parece decantarse por considerar superfluo la felicidad condenada por Rousseau, pues en última instancia se encuentra sujeta a los intereses sociales antes que la felicidad de los individuos. Sin embargo, su propuesta parece dejar un vacío a la hora de cuestionarnos si el autor condena a la vida social por hacernos infelices o si considera la posibilidad de poder ser felices dentro de la sociedad. Si nos queremos aventurar a proponer una respuesta a esta incógnita, podríamos decir que en ningún momento la metrín aspira a que la organización social regrese a formas más rústicas y arcádicas, como el anhelo que manifiesta Rousseau por la virtuosa Esparta. A la metrín lo que le preocupa es atacar las instituciones sobre las que se ha construido la organización social para abrir espacio a la felicidad individual. Ello con el objetivo de desarrollar una crítica a la forma en que han doblegado al ser humano y sus placeres. Su crítica social pone énfasis en el sentimiento que desde su perspectiva él es el causante de que los individuos se nieguen a entregarse a los placeres, los remordimientos. En el discurso de la felicidad, se defiende que los remordimientos son mecanismos de control ineficaces para frenar los actos criminales, y más bien han negado a los individuos gozar libremente de sus placeres. Parte de la argumentación que el médico ofrece para demostrar eso da pie para introducir a su vez una crítica al himnatismo. Quienes se adhieren a esta tesis argumentan la capacidad del alma de distinguir de antemano lo bueno y lo humano, cuando en realidad la virtud que creen poseer los seres humanos responde a un proceso pedagógico-social. La dicotomía entre la virtud y el placer lleva a la metrín a sostener que la vida social parece estar en desacuerdo con la naturaleza del ser humano. Frente a este panorama, la respuesta de la metrín es apostar por la filosofía materialista. Ya en el hombre máquina se nos advirtió con gran elocuencia que la alternativa al mundo de las quimeras metafísicas era el materialismo, que en última instancia termina aliándose con el ateísmo. Agorocita, esta es la metrín en el hombre máquina. La naturaleza infectada de un veneno sagrado recobraría sus derechos y su pureza. Sordos, a toda otra voz, los mortales tranquilos sólo seguirían los consejos espontáneos de su propio cuerpo, los únicos que no se desprecen impunemente y los únicos que pueden conducirnos a la felicidad por los agradables senderos de la virtud. Cierro cito. El libertino postura que la felicidad no se encuentra en los otros miembros con los que se conviven en sociedad, sino que es establecida en uno mismo, en el amor propio, y aparece de este modo su perspectiva domista. El placer es más importante que el reconocimiento social. La felicidad no puede hallarse en el cultivo de la razón ni en amoldar la naturaleza humana a los intereses sociales. Si queremos hablar de virtud, el médico vuelve completamente laxo el término al proponernos que el virtuoso, al virtuoso como todo aquel que se preocupe por satisfacer los apetitos necesarios y por tanto naturales, que le pide su cuerpo con el fin de prolongar el placer. Si bien el médico llama satisfacer los deseos necesarios del cuerpo y rechaza las necesidades producidas por el orden social, los primeros no van a relación alguna con lo bueno o lo malo. El placer, de manera congruente con su materialismo, es sensación física del cuerpo, de modo que la forma esperada en que éste se manifieste sea en un cuerpo feliz que vive sin culpa sus gozas. Veamos como todos los sentidos se dirigen a nuestros placeres. Es de sobra conocido que Venus puede ser física sin perder todas sus gracias. Nos usurra un lámetre extasiado en el arte de gozar. La máquina se encuentra dispuesta a buscar su placer. Se vuelca sobre sí misma cual narciso y se deja llevar por sus pasiones. Esa concepción de la felicidad conduce a la maestría a considerar la posibilidad de que los criminales sean felices, pues a los ojos del médico la voluptuosidad de éstos reciben a ser fechorías. Aunque nos parezca escandaloso, nos provoca libertino. Los criminales parecen ser más felices que aquellos individuos que se llegan a disfrutar de los placeres que les pide su cuerpo. La felicidad reside en la perpetuación del placer, indiferentemente si se encuentran acciones que puedan catalogarse como buenas o malas. Con esta tesis la maitriz se decanta por el desprecio de las leyes coercitivas dentro del orden social. Ecos que retomarán en el marqués de Sade en el momento en que éste llega a asesorar al régimen por condenar y matar a los individuos por seguir la bota de su naturaleza por entregarse a los placeres. Y finalmente se ruina con esto. A cada uno le abrazar sus gustos. No existe por tanto una única forma de ser felices. Cada individuo debe buscar a su manera y de acuerdo con la disposición de su cuerpo y órganos como ser felices. Esta es la conclusión a la que nos conduce el discurso sobre la felicidad de la maitriz, que en pocas palabras puede ser comprendido como una apología del placer sensual reaccionaria frente a los modelos morales que han dejado de lado las pasiones del cuerpo, convirtiendo a este último en lo que Jean-Luc Nancy ha denominado en nuestros días el cuerpo extraño fuerte. Retomar la obra de la maitriz es revivir las voces de las luces que consideraron que el progreso no sería posible sin ahondar en los suburbios oscuros de los que también ha surgido la organización social. El placer sensual es una modalidad legítima de alcanzar la felicidad y en especial para el médico es la ruta natural por la que podremos ser felices. Este es mi sistema. Discuta ahora a quien quiera. Estas son las palabras con las que la maitriz concluye el hombre máquina. Que sus argumentos sean considerados toscos y ebiles son cuestiones que quedan en juicio de todo aquel que se atreva a leer sus escritos e intente buscar en ellos parte de nuestro proceso. Gracias. Si el hombre, el ser humano no es ni bueno ni malo, sino que únicamente se traquea por la naturaleza humana, ¿qué tendríamos que aprender por naturaleza humana? Desde la fluidez, ¿cómo está acomodado su cuerpo? ¿Cómo funciona? Es una visión médica. ¿Cómo funciona el cuerpo? El mismo dice que como en el caso de la enfermedad, hay personas que incluso necesitan opio, o sea, unas personas no se producen placer, mientras que otra persona no se produce dolor, o sea, dependerá a las personas completamente y relativa. Pero en ese sentido, pues no había una distinción entre el ser biológico y el ser biológico y el ser humano. No, porque no. O sea, todo es materia, son diferentes reacomodos, hay unas cosas que están mejor acomodadas que otras, pero todo es lo mismo. Es el sistema, es materialismo, eso es fácil, incluso los animales pueden ser que visten de sus maneras. La diferencia entre un animal y un ser humano va a ser como está un proceso de desarrollo evolutivo, que sería nada más para la naturaleza, pero a fin de cuentas, es materia, nada más que está dispuesta de diferente forma. Muchacho, bueno, con la novedad esa de que, yo creo que yo ya estaba apuñado que la felicidad era solo resultado para el ser humano, es muy novedoso eso y que un perro también lo puede hacer y sí, y parece que tiene sentido. Pero dígame una cosa, ¿por qué no me aclara un poco más sobre cuando usted mencionó sobre la cuestión de la necesidad o proceso de reeducación? ¿Con qué objeto era? Es que no se lo pude captar bien. Es que no se lo pude tratando las obras morales de la Sanquí, que sería la arte de gozar, el sistema de picuro, y en especial la anticénica o los discursos sobre la felicidad, si es que sobre el que le da nombre a la monencia. Ahí la metri lo que hace es tomar como pretexto hacer un comentario, un prólogo a un texto de escénica para introducir si realmente la teoría de felicidad que promulga el estoico puede ser aplicable al hombre francés moderno del siglo XVIII y parece que no, nosotros somos los antisénecas. Y el problema es que como ven Divertino, ilustrado, materialista, se opone a la moral imperante dentro de la sociedad que en el caso sería la Francia católica. Él está discutiendo contra esa francia y dice que somos educados y bueno, podremos verlo en nuestro propio contexto. Somos educados de una forma bajo parámetros morales religiosos que nos niegan, o sea, nos alejan de los placeres, nos hacen vivir un tipo de felicidad infantil, o sea, no seguir lo que nuestro cuerpo quiere, no seguir el placer sexual. Por eso dice que la educación en realidad lo que debe hacer es organizar a los seres humanos, a todos, a organizar a la sociedad. Él no dice, por eso lo decía yo, él no habla como un ruso de volver a Estados Unidos más arcáicos de sociedades como Esparta, que dice Rousseau en el discurso sobre las ciencias y las artes. Dice que Atenas son unos viciosos porque desarrollan las artes y la Francia de su época es igual y Rousseau lo que dice no, lo que debemos hacer es un anhelo de regresar hasta a comunidades más arcáicas como es Esparta, la matriz no dice eso. Lo que él quiere hacer es, por lo que decía al principio, no quiere hacer un programa de cambio social como si hay en otros ilustrados y por eso tal vez su propuesta es un poco disfuncional. Entonces lo que él quiere es nada más labrar y ahí se puede ver un castigo del pensador ilustrado que quiere hacer es labrar áreas a la libertad individual y lo que considera es que mientras siga imperando la moral religiosa, mientras las instituciones sigan educando a la gente como la educan, no va a ser posible que los seres humanos entrenen a sus placeres, que lo que dices es que se deben llevar por sus placeres. Si ellos quieren matar, eso no, eso no pone mi cora, si yo siento placer en asesinar a otros, tengo que hacerlo porque eso es mi placer. Lo que hace el sistema es decir que eso es un pecado y al final lo le deja a uno, no le dice a uno bueno, entonces hay que dejar que la gente mate o no y le deja la incógnita. Dice que quizá ellos son más felices porque sí siguen sus pasiones, sí siguen llevar por lo que quieren hacer mientras que los otros seres humanos bajo una moral católica se niegan al placer y obviamente eso yo lo menciono también es el telón de fondo, esa es una tesis mía, por eso discutía, el discurso sobre la felicidad para mí es el telón de fondo que está detrás de un texto como la filosofía del tocador de Martínez de Sáenz. Ahí Sáenz lleva al extremo esas tesis y sabe decir, ¿no? O sea, la naturaleza es malo, va a decir, la naturaleza es malo como es el matar gente. Entonces ya no le parece que haya alguna posiciones contradictorias entonces como lo que usted decía de Rousseau, cualquier cosa coincide con el esquema de Rousseau y en otra con eso el último evidentemente se contrapone. ¿En qué sentido funciona usted que coincide por la situación? Ya, porque si hay que reeducarlo y si recordamos lo que decía Rousseau de que un personaje nace bueno y la sociedad es la que lo corrompe y entonces precisamente por eso el proceso de educación es necesario para encaminar dijeros a ese hombre a determinado etcétera, etcétera. Pero cuando usted había dicho de ese libertinaje bueno, Rousseau no convocaba con ello. ¿Te puedo decir que no? ¿Cómo es el libertinaje? Ah, no, obviamente Rousseau no. No, no, Rousseau es bueno, Rousseau es malo. No, pero Rousseau parte del hecho de que la naturaleza es mala y podría decir que es una posición que esté ingenua de la que se sabe. Es una posición ingenua. Lo que él dice sí es, él no niega que podamos vivir no en sociedad, o sea, ya él no dice que es imposible aspirar a regresar a un estado donde la gente no viene en sociedad y para vivir en sociedad nos tenemos que organizar ahí está su visión otra vez, mecanicista, como un gran reloj. O sea, el problema es que la máquina está funcionando mal como está la Francia del siglo XVIII. O sea, imperando por una moral religiosa dice, no, esta máquina, este reloj hay que socarles resortes, hay que quitar tuercas, hay que acomodar esto, ¿por qué no? No está funcionando bien. Y dice que para eso debe prestarse la educación, pero sería, el problema es que ahora sí, qué tipo de educación, qué tipo de proyecto para un hijo social habría que hacer, o sea, o sea, la matriz como que parece ser un poco, si no echarla tan, un poco despreocupada, o sea, en decirlo, o sea, la matriz, no, lo que tiene que hacer es la opresión, es decir a la gente, o sea, los remordimientos no existen, no existe el pecado, o sea, no existe Dios, lo que existe es la materia y la materia está ahí necesariamente modificada y si usted siente placer tiene que satisfacer lo que su cuerpo le pide y en eso consiste lo que él denomina la salud, o sea, pero por eso lo digo al final, o sea, es una argumentación, pero es uno de los que todos caen débiles y por eso el texto fue condenado a su época y era quemado y todo. ¿De qué? Ubíquemelo. Es del siglo XVIII, el discurso sobre la felicidad es de 1748, el texto del rezo que mencionaba es de 1750, la metría es uno, podríamos decir, ubicarlo en el libertinaje, es uno de los primeros pensadores libertinos, materialistas, o sea, y por eso yo me digo que unos décadas después, prácticamente 50 años después, pero bueno, cada ser sabe en la presión que me ha tocado, si la han leído en el manifiesto francés, es un paso más increíble, es retomar esa discusión y llevarla al extremo, entonces como uno podría decir, bueno, la corrupción a la que yo, el discípulo que me hizo corrupta, la tesis de la metría, porque la metría no es así, no aspira a un placer como el que aspiraría en el mercado de Sala, o sea, no importa el otro. Gracias. Una pregunta a propósito de las posibilidades que generaría, digamos, el planteamiento, digamos, de base. si eso fuese, vamos a suponer que la pregunta de Rodrigo es correcta, deberíamos preguntarnos qué es la naturaleza humana, y la naturaleza humana es un cuerpo, etc. que no hay ninguna preocupación de índole social en el pensamiento de él, en ningún momento, más allá de la recuperación individual, digamos, de placeres, porque si yo, por ejemplo, digo, bueno, todo el mundo va a buscar placeres, entonces, no importa lo que haga, está bien, o sea, ¿para qué critica la iglesia? Se está disfrutando igual de la unidad en el poder, que qué malo tiene ser un asesino, qué malo tiene ser un opresor, ¿no? Y allá usted, pudiéndole, subordinado y oprimido, que no, 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 para sus placeres. Pero, en ese sentido, uno puede decir, bueno, ¿qué posibilidades cabe desde el punto de vista social o de generalización? Bueno, el tema, porque el problema sería así, o sea, si yo, si yo establezco un patrón, de que todo el mundo tiene que buscar efectivamente el placeres, etc., etc., y no ordeno, de una manera u otra, como lo ordenaban los epicurios, que no extraña que esté, digamos, no esté considerado el epicurismo, ni en él, o más o menos. No está detrás, pero... Sí, sí, yo sé que sí, pero, pero, digamos, podría estar así, o qué sé yo, algunos de los modelos sadonistas, si la propuesta es sistematizada, pero aquí no hay, o por lo menos no es presentado así. No, en realidad, o sea, es parte por lo que usted dice es condenado, o sea, hay gente de otros iguales, de todo, de forma, que si quieren defender la felicidad, pero consideran como un proceso social, un proyecto social, la doctrina, o sea, en realidad, es por eso que es condenado a defender que la gente va a llegar a lo que le da ganas, es por eso que digo que, lamentablemente o no, creo que no es funcional lo que él plantea, porque es por eso dice, lo que él plantea, por eso es decir, bueno, es por eso que se manifiestan en personajes como Marqués de Sade, o sea, Marqués de Sade defiende lo mismo al extremo y también no hay material social en Marqués de Sade, es disfuncional, Marqués de Sade dice, o sea, solo hay que hacer, la sociedad tiene que fundar en buenos negocios en función del goce. Si es una pregunta muy breve y así concreta, a ver, ¿qué es lo que está con la otra vez? ¿Cuál es la idea de ese texto? No, yo no me animamos mucho tiempo. Lo que yo intento sea, vamos a hacer dos ciclos, tres ciclos después y si es un ciclo, seguir, ¿qué es lo que puedes? No, uno de los propósitos de tratar de la matriz es intentar y ver cómo dentro de esas propuestas, aunque sean heterodoxas y malas, mal planteadas, yo no lo niego, yo voy a decir, no, eso está bien planteado, yo no voy a engañarle a nadie. Si los mismos de su época lo condenan, ¿verdad? Lo que yo intento hacer es decir que también en esas propuestas heterodoxas y mal fundadas se quiere intentar fundar ese proyecto del sujeto moderno. Nada más que aquí no hay un proyecto social, aquí el sujeto moderno sería alguien que se libere de esa atadura que ya ha tenido, ¿verdad? Esa atadura que viene hablando de la moral cristiana y que se entrega al placer. Pero en ese sentido, lo que él quiere hacer es, por ejemplo, un tipo de proyecto social, lo que él intenta hacer es que dentro de esa organización social se abran espacios por medio de esa reeducación, ¿verdad? Para que la gente pueda vivir el placer sin desmordimientos. Que la gente vaya a los bordeles, que la gente no sea condenada socialmente, eso es lo que tal vez sea con la vida privada que también sería lo que podemos leer hoy, o sea, el espacio privado, mientras usted no afecte a otro, no importa lo que haya usted en su esfera privada, creo que eso es lo que quiere cantar aquí. El problema es que a veces hay afectados, a veces hay terceros afectados y aunque uno no lo sienta, hay gente que por la moral se siente afectada por la situación. Yo estoy diciendo un poco en relación con la cuestión de lo disfuncional y también de lo que dice Luis, voy a provocar polémica aquí, de eso se trata, si por disfuncional debo interpretar algo que dijéramos que no funciona, como dice la palabra, no es aplicable porque provoca más anticuerpos que elementos, dijéramos, que cuando es con su aplicación, si interpreto eso, pues no es ni tan disfuncional lo que dice este de la metría porque políticamente el movimiento libertario comulga con composiciones semejantes a esas, aunque les resulte no es estrafalario y voy a poner solamente dos ejemplos. En un principio, cuando el movimiento libertario se opuso a la cuestión del uso del cinturón de seguridad, las posiciones de ellos era de que el cinturón debe usarlo el que le dé la gana, si se mata haya él, él lo decidió así. Y si alguien está, dijéramos, al frente a la cuestión de un precipicio, quiere matarse, que se mate. es decir, no había ningún proceso de la cuestión de la reeducación, ellos no entendían de esa cosa. Después cambiaron la cuestión de lo de las tesis porque políticamente no estaban teniendo buena recepción, pero, pero, ya ve, en un movimiento político encontraron, dijeron, o si dieron las posiciones de la metría. Y hay otros ejemplos, lo que pasa es que no quiero robarme aquí el show de políticos, ni mucho menos. Por eso, aparte de lo que lo estoy planteando, que decía, ¿por qué no leer en estas propuestas parte de nuestro presente? También en estas propuestas se empieza a construir o a producir, o a pensar cómo es que se debe producir las sociedades de hoy, cómo es que se debe producir una democracia, también aquí. Y yo quiero entonces mostrar esa faceta que no es el discurso ganador, obviamente nosotros si está en el discurso que el ganador, el discurso que si fue fundamentado bien, este no es el discurso perdedor. Muy bien, vamos a escuchar ahora. Muchas gracias. Gracias. Gracias.